Quiero darles un recorrido por la ciudad de Guatemala, la capital. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Óscar Madrata y el día de hoy quiero darles un recorrido por la ciudad de Guatemala, la capital. Así que, ¿qué tal si se traen hojita y un papel o van recorriendo el video? Así que, ¿qué tal si vamos comenzando? Como primera parada pueden ver a mis espaldas el Palacio Presidencial y aquí van a poder entrar por solo 40 quetzales si son extranjeros. Algo que deben de tomar muy en cuenta es que hay horarios establecidos, así que yo les recomiendo que estén 10 minutos antes para que ustedes puedan comprar sus entradas y les den un recorrido alrededor de las diferentes salas que hay en este imperdible de la ciudad. Otro de los imperdibles, si tienen tiempo aquí en la capital de Guatemala, déjenme comentarles, es la Catedral de Santiago de Guatemala. De verdad que es enorme, de verdad que les va a dejar con los ojos cuadrados, porque si por fuera les va a encantar, por dentro de verdad es una iglesia, una catedral muy bonita. La entrada es gratuita, está a muy pocos pasos de todo este centro de la ciudad, así que ténganlo en cuenta. En el corazón de la ciudad de Guatemala, la Catedral Metropolitana se alza como un monumento de fe y de arte, construida sobre las ruinas de dos templos anteriores, simbolizando la resiliencia del pueblo guatemalteco frente a los desafíos. Un refugio de paz y belleza, la Catedral invita a todos a descubrir su historia y encontrar tranquilidad en su sagrado recinto. Algo bien importante y es la movilidad, déjenme comentarles que el servicio público funciona muy bien y se conecta entre las varias vialidades y destinos turísticos de la ciudad. También hay taxis y la aplicación de Uber también funciona. Lo único que sí se me hizo curioso al momento de estar aquí es que si ustedes solicitan alguna unidad, algún Uber, les piden un código para poder comenzar el viaje. Ténganlo muy presentes, hay posibilidad de parar en el efectivo o también de pagar con su tarjeta de crédito o de débito en la aplicación de Uber. Ténganlo muy presentes, hay posibilidad de pagar con su tarjeta de crédito en la aplicación de Uber. Siendo un laberinto de color y tradición bajo tierra, el pulso de la cultura guatemalteca cobra vida entre artesanías que cuentan historias milenarias y sabores autóctonos que seducen el paladar. Es un encuentro único con el alma de un país donde cada rincón revela un nuevo secreto y cada sonrisa es una invitación a explorar más profundamente. Vean, ya estamos probando aquí la comida guatemalteca y nos recomendaron mucho probar el pepían. Vean, vean, yo le veo como una consistencia de mole, aunque el mole es un poco más espeso. Déjenme decirles, esto nos estaban comentando que puede ser acompañado con pollo, con carne de res o también con gallina. Aquí lo incluyen con arrocito, también un poquito de ensalada, le incluyen papas y unas tortillitas. Vean, chéquense las tortillitas. Aquí las tortillitas, como saben, es otro país, los mexicanos estamos muy acostumbrados, pero miren, vean el tamaño de sus tortillitas. Me las quiero llevar hasta de recuerdo las tortillitas, vean, están bien chiquitas, son como unas tortillas taqueras, aunque están un poquito más gruesas esas tortillitas. Son como unos tipos sopecitos, pero están chiquitas. Este, aquí les dejo el precio, esto ya está incluido con la bebida, aquí este es de manzana, aquí también les dejo el nombre y el precio. Aquí se llama comedor Angélica y ahorita les presento el otro plato. Hay varios comedores alrededor del mercado y cuando veníamos en el Uber fue una de las recomendaciones que más nos daban aquí en Guatemala. No hay como probar los verdaderos sabores del país en el mercado central. Venden muchísimas cosas, no nada más estos dos platillos. Vamos a ir, esa guía les voy a compartir todo lo que vamos probando, lo que me guste, lo que no me guste, también en los costos, para que ustedes se vayan dando cuenta. Y si no han visto mis otros videos de Guatemala, vayan a verlos, aquí se los dejo aquí en la cajita. Otra cosa curiosa que vimos al momento de estar en la, bueno yo no vi pero me dijeron, que vimos al alentar, si estuviéramos nosotros en México diría lonchería Doña Cupita, lonchería Don Pepe, o cosas de esas. Aquí le llaman refaccionarias, tal persona, refaccionaria, nombre, así, ahí es donde le llaman refaccionarias. Y también quiero que me acompañen a probar, vimos unas frutas exóticas y verduras exóticas, los aguacates, ahí les dejo unas imágenes del tamaño de los aguacates para que se den una idea. Así que provechito. Vean como segundo platillo aquí también en el comedor Angélica, unas hilachas, nos dijeron que también son como muy, muy típicas de aquí. Lo acompañan con papa, estamos viendo que ellos también, eso nos ha gustado mucho, lo acompañan con papita, con su arrocito, las tortillitas igual y esto, aquí les dejo el precio bien. Este es el revolcado, es la cabeza del marrano, este es el pepián, puede ser con carne de res, con gallina, con pollo, esta es la carne guisada, que es carne de res, estas son las hilachas, es carne de cebrada, carne de res también. Aquí tenemos la gallina, para el caldo de gallina, el caldo de pata y el caldo de res, que lleva toda su verdura. Aquí tenemos para el caldo de mariscos, el pepián, las hilachas, el revolcado, la carne guisada, porque vienen muchos extranjeros y son bienvenidos aquí. En el comedor Angélica, el puesto es 29, es la entradita que vale del mercado. Saliendo del mercado central, en la avenida, en la novena avenida y la sexta calle, nos encontramos con un puestecito de tamales, que llamaron muchísimo nuestra atención, y nos encontramos con, ¿cómo se llama señora? Francisca. Con Francisca, y aquí van a poder encontrar diferentes tamalitos, aquí le llaman tamalitos. Y a ver señora, cuéntenos un poquito de lo que van a poder encontrar aquí. De tamalitos de elote, de cambray, chichitos y de chipilín, estos son tamales típicos de Guatemala. Ok. Estos son dulces y estos son salados, depende del gusto. Ah, ok. ¿Y cuál es el precio? Eh, cinco quetzales, ajá, del que usted guste. Así es. Y, ¿a qué hora la pueden encontrar aquí? ¿Qué días? Ah, a mediodía, de lunes a sábado, aquí estoy a la orden. Así es. Y si quisieran hacer algún, no sé, quieran hacer alguna cotización para algo más grande, tienen algún teléfono que quieran compartir. Ah, fíjate que no, no. Pero aquí entonces, aquí la pueden encontrar. Ajá, aquí me pueden encontrar desde mediodía, de lunes a sábado, aquí estoy a la orden. Ok, para que se chequen y bueno, ya nosotros compramos algunos tamalitos y vamos a probar este. Entonces nos dijo que es de elote, vamos a probarlo, a ver qué tal. Sí, tiene la consistencia, el sabor está bien rico, la verdad ese tiene la consistencia de un uchepo. Vean, aquí está, aquí lo podemos ver, es un chipito, un tamalito, aquí le llaman de elote. Cinco quetzales, aquí también les dejo la conversión y aquí, aquí dejo también la dirección para que vengan y le compren aquí unos ricos tamalitos. Y déjenme compartirles el otro tamalito que compramos, que es de chipilín, ah no. Cambray. Cambray, otro tamalito de cambray. Y este nos dicen que también es dulce, si les gustan los tamalitos dulces, pues este les va a encantar. A ver, vamos a ver. Está bien rico la consistencia y el sabor. La verdad, 10 de 10, señora, la verdad el sabor y la consistencia de los tamalitos, bien rico. Para que vengan y compren aquí con la señora, están muy ricos, vean este rojito, súper rico, también es de dulce. Ahí les dejo bien la imagen para que ustedes lo puedan checar. Así que seguimos probando comida aquí en Guatemala. ¡Suscríbete al canal! En tu visita no puede faltar la zona 4 o también conocida como 4 grados norte, donde el arte urbano se fusiona con la innovación. Esta área vibrante es un caldo de cultivo para emprendedores, artistas y soñadores. Además de visitar algunos de los restaurantes que de verdad te va a encantar. Ya nos trajeron aquí la comidita en Saúl. Es un restaurancito muy cerca de la zona 4. Y vean, está acompañado de una ensaladita. Es una milanesa al estilo Buenos Aires. El costo fue de 97 quetzales. Así que aquí les dejo las imágenes. Se ve muy rico, pero vamos a ver qué tal. Fundada en memoria de Doña Isabelita, quien es la abuela de los fundadores, quien tenía la tradición de deleitar a sus nietos con helados caseros cada viernes por la tarde. Adela se distingue por ese ingrediente especial en todas sus creaciones, el amor. Este lugar no solo ofrece helados, sino también una experiencia nostálgica llevando a sus visitantes a un viaje al pasado a través de sabores que rememoran las recetas clásicas y el cariño familiar. Para viajar de la ciudad de Guatemala, capital antigua, hay diferentes opciones. Ya se los había compartido un poquito en otro de los videos. Pero hay Uber, hay también taxi y pueden contratar también un coche. El Uber les está costando con el taxi aproximadamente entre 300 y 400 quetzales. Y hay una opción muy económica si ustedes quieren hacer. Y el traslado es de una hora y media, va haciendo algunas paradas. Y es el Chicken Bus. Este lo pueden tomar. Aquí les dejo la parada también aquí abajito, aquí en el video. Y nada más les cobra 20 quetzales. Y ustedes la dicen a la persona que se los puede dejar cerca de la plaza central para ustedes nada más caminar en Antigua. Y listo, solo 20 quetzales. Entonces creo que es muy buena opción si ustedes quieren economizar su viaje. Yo me despido en esta ocasión. Recuerden suscribirse y activar la campanita que me ayuda muchísimo. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!